rápido tu comentario sobre esto porque me interesa tu opinión es lo que dije que la victoria de bock nickel me apareció una victoria que no es válida porque esa pena debió declararse en nula mínimamente o pararse en ese momento aquí te lo vas a poner mira mira esto esto de ese rodillazo que le da bock nickel bock nickel de club en la habitación a su oponente james picker lo afloja y es muy fácil derribar a alguien cuando el grito de rollazo en las bolas o sea para mí en ese momento esa pelea tuvo que pararse y si no se paró y siguió ganador porque bueno luego somete manera espectacular con un tangle de brazos creo que si los el equipo de james picker sí creo que sí sí el equipo logra hacer una buena digamos como demanda el equipo logra hacer un reclamo creo que se lo va a llevar porque para mí señores realmente fue algo injusto creo que esa esa altura tiene que ganarse una pelea nula un no contest porque para mí claro pero claro es lo que digo yo si entró de lleno pero lo que me sorprendió si exactamente yo vi en la pelea yo lo vi y vi que puso cara y dije no pero pero porque no protesta me sorprendió que pique y la esquina no protestaron ni en la pelea ni después es lo que no entiendo idea esto me huele mal disculpenme pero me huele mal porque como tú aceptas porque si tú reclamas esa pelea tiene que declararse nula no le dan no pueden darle el dinero de la victoria entonces a bonica y se dejará una pelea nula y tiene que reprogramarse de otra manera porque de un golpe ilegal no puede salir una acción que es una deriva en una finalización para mí es una victoria totalmente inmerecida pero me llamó también la atención que no sea lo aceptaron no sé yo hubiera protestado hasta alcanzar suey no sé por qué esto me huele un poco mal no quiero entrar ahora en teoría de la conspiración a decir que es algo que se compra no no quiero entrar a eso pero me parece muy raro que un pelador profesional le den en los huevos de ayer un rodillazo lo lo afloja él estaba defendiendo el tecdao bastante bien defendiendo el tecdao rodillazo te afloja y es muy fácil tumbarte yo no realmente no entiendo es claro es que es de risa dice mma pibre sí y al final aplaudió a nicar y todo el mensaje oeste piquet o no tiene sangre en las venas o estaba untado es lo que yo me vuelo me mando pero yo yo realmente para acusar o sin pruebas no lo hago pero esto esto huele esto huele mal esto huele mal porque yo no consigo y se va a poner de nuevo a los que ven esta transmisión los que van a verla más tarde esto es un rodillazo ilegal y de ahí no se puede aceptar un rodillazo de lleno en la parte pero bueno ya ya sabemos cómo es esto es agua pasada yo no sé por qué por qué no reclamó a lo mejor luego reclama porque esto incluso creo que se puede hacer retrospectivo creo que incluso no se usan las reglas en ese caso pero muy mal por el juez que no lo vio pero muy mal por javi pica sobre todo su equipo que no fueron capaces de reclamar en ese momento